Dios bendiga grandemente mis amados hermanos, ya su nombre, ya su nombre, cuantos estamos contentos, amén Póngase de pie, vamos a cantar dos cánticos maravillosos, amén Aleluya, gloria a Dios, vamos a dar esos aplausos Con esto lo pasamos a retirar hermanos, dale con gozo, con alegría al Todopoderoso Ya su nombre, ya su nombre, que vive, que vive, ya su nombre Ahí será tus ojitos, aleluya, gloria a Dios Recuérdate a un ejemplo, bendito sea el Señor Cuando estás en una tierra muy lejana, parte de tu familia muy alejado Cuando vienen problemas, cuando vienen sufrimientos, que acuerden de esa familia Acuérdate que somos pasajeros aquí en esta tierra, somos peregrinos Nuestra morada, nuestra aleluya, nuestra ciudad está en el más allá Gloria a Dios, vamos hermanos, Johnny, para que díselo Jésucristo poderoso, aleluya Que he decidido seguirte, seguirte y nunca dejarte Jesucristo amoroso, he decidido seguirte, a pesar de tantas pruebas, he decidido seguirte, a pesar de tantas luchas, he decidido seguirte. ¡Qué bonito, qué bonito! Jesucristo poderoso, he decidido seguirte, a pesar de tantas pruebas, he decidido seguirte. Esa ha sido la promesa, el aguelo, a pesar de tantas luchas, he decidido seguirte, a pesar de tantas luchas, he decidido seguirte. ¡A la luz! No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¡qué bonito, qué bonito! ¡Gloria de Dios! No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¡ajá, tu brucio! No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¡santo! En el seguido seguirte, en el seguido seguirte, en el seguido seguirte. ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! No vuelvo atrás, ¡ay, santo Dios! ¡Aleluya! En el seguido seguirte, en el seguido seguirte, en el seguido seguirte. ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 Jesucristo, amoroso, único tan conviciente, he decidido seguirte, a pesar de tantas pruebas, he decidido seguirte, a pesar de tantas luchas, he decidido seguirte. Jesucristo, amoroso, único tan conviciente, he decidido seguirte, a pesar de tantas pruebas, he decidido seguirte, así es. A pesar de tantas luchas, he decidido seguirte. Le tengo saludo para Cristo, gloria a Dios No vuelvas atrás, no vuelvas atrás No vuelvas atrás, no vuelvas atrás ���明is No vuelvas atrás, no vuelvas atrás No vuelvas atrás, no vuelvas atrás Aleluya Santo Te he seguido, seguí el fe Gloria a Dios, Santo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No eres celoso No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aleluya Te he seguido, seguí el fe No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Santo Que bonito, que bonito Ese ritmo Aleluya del ministerio Los hermanos John Infante Adelante, la hermosa y todos Gloria a Dios Esa perseverancia Se ha terminado, hermano John Te he seguido, seguí el fe Te he seguido No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Tu gozo Te he seguido, seguí el fe No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aleluya, aleluya No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El que se diga, seguí el fe Gloria a Dios No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vamos, tiene manos Con la fuerza, con la fuerza Te he seguido, que se escuche Gloria a Dios No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Ahí está! ¡Díselo! He decidido seguir el fe Gloria a Dios No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Un mensaje cantado Un mensaje cantado Gloria a muchos de nosotros Esa alabanza Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Gloria a Dios ¡Santo! 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 Continúa Estamos de fiesta Para gozarnos en este Lugoso y alegría Estamos de fiesta Para gozarnos en este Como la dice la iglesia Esta fiesta No acabará No acabará No acabará Esta fiesta No acabará No acabará No acabará Gloria a Dios Aleluya Cuando me baile De esta tierra En el cielo Continuará Así es Cuando me baile De esta tierra En el cielo Continuará Qué bonito Qué bonito Aleluya Esta fiesta Continuará 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 Así es Tu gozo Esta fiesta Continuará 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 Así es Cuando me baile Cuando me baile De esta tierra En el cielo Continuará Y se lo toma Fuerza Cuando me baile De esta tierra En el cielo Continuará Gloria a Dios Pero llega el cielo Y no Allá Allá Es el destino De servir A Dios Allá Es todo Gozo 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 Allá La nara Y dice Santo 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 Aleluya Gloria a Dios Santo 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 Para gozarnos Para gozarnos En este gozo Aminados a toda la familia En este lugar Menores del bien Vamos a gozarnos Me van a cuidar Aleluya Gloria a Dios Son dos Para gozarnos En este lugar Estamos de fiesta Con Jesús Para gozarnos En este lugar Esta noche Esta no acabará No acabará No acabará Esta noche Esta no acabará No acabará No acabará Gloria a Dios Aleluya Están de fiesta Con Jesús Para gozarnos En este lugar Y dice Lo mismo Están de fiesta Con Jesús Para gozarnos En este lugar Tu gozo Aminados a todos Aminados a todos Esta no acabará No acabará No acabará No acabará Esta no acabará No acabará No acabará Gloria a Dios Aleluya Cuando me vaya Cuando me vaya De esta tierra Entre el cielo Continuará Cuando me vaya De esta tierra Entre el cielo Continuará Ahí está Ahí está Vamos Lleguemos y lloruras La fiesta Continuará 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 Hoy a Dios Esta fiesta Continuará 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 Que bonito Que bonito Que bonito Cuando me vaya De esta tierra En el cielo Continuará Gloria a Dios Esta fiesta Continuará 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 Esta fiesta Continuará 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 Adiógale Con gozo Y alegría Adiógale Con gozo Y alegría Cantitos Para el Rey De gloria Y hermanos John Siempre adelante Cuanto más Te busquen Camina Tu humildes Con ese talento Que papá Dios Te ha dado Nunca La dejes Atrás Aleluya Siempre Lleva tiempo Y afuera De tiempo Jesús Mi anhelo Y tu anhelo Gloria a Dios Santo 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 Si nos están mirando Les pedimos Aleluya Pero al más allá Estaremos orando Por nosotros Aleluya Cuando te vayas De esta tierra En el cielo Continuará Que bonito Que bonito Cuando te vayas De esta tierra En el cielo Continuará Por última vez Este Este Continuará 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 Santo Esta fiesta Continuará 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 Gloria a Dios Aleluya Cuando te vayas De esta tierra En el cielo Continuará Díselo Díselo Continuará 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 Gloria a Dios Muchas gracias Hermano Agradecerá 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 a Dios Por un talento Que nos ha dado Tal vez Eres un salvista Un ministro De la venza Es un palado Un mensajero Agradecerá Agradecerá a la meta Final Gloria a Dios No te lo tengas El malo Función Siempre adelante Gloria a Dios Salud 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 Gloria a Dios Adelante guerreras De Dios Y guerreros De Dios Aleluya Amén Denle fuertes palmas A Jesús Hermano